3, 2, 1, ya, 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 ya Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Sal Laporta responde a Víctor Font por sus duras críticas esta mañana referente a la Asamblea Telemática. El presidente del Barça lo deja retratado. Vamos a por ello. Pues bien, Sal Laporta argumenta el porqué de la Asamblea Telemática con un recado. El partido fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral, aseguró el presidente del FC Barcelona. Pues bien, Sal Laporta no tardo en responder a Víctor Font y a Joan Camprubi que se mostraron muy críticos a primera hora de este jueves por la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona para el sábado 19 de octubre de forma telemática. En el marco de la entrega de medallas en el Open Day Johan Cruyff Foundation con más de 900 jóvenes participantes en el Complejo Deportivo Municipal de la Marbella el presidente Azul Granas ya en la puerta argumentó el porqué de la no presencialidad. Ya hemos hecho la convocatoria. Será el día 19 de octubre. Será telemática porque fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral. También el presidente de Barça señaló que el hecho de que las obras del Spotify Camp Nou están en pleno apogeo ha influido en la decisión de no hacer la asamblea presencial. Ya hemos hecho la convocatoria. Será el día 19 de octubre. Será telemática porque fomenta más la participación y es como nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral y como muchos de los candidatos también llevaban en su programa electoral. Pensamos que será más participativa y dado como están las escalaciones del club es la mejor manera de hacerlo, argumentó el presidente del FC Barcelona. Y si esto fuera poco, esto es lo que ha dicho Laporta a los periodistas sobre el tema con recado a Xavi incluido. Vamos a por ello. Buen regalito del día ayer, ¿eh? ¿Qué te pareció el partido de ayer? Bueno, nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Me acuerdo del partido que hemos hecho nosotros contra el Young Boys. Hicimos un buen partido, metimos cinco goles. Y ahora pensar en el partido del Alavés, que es muy importante. Porque luego hay el parón y ya sabéis que siempre es bueno conseguir una victoria antes del parón. Porque, bueno, pues se pasa mejor. Bueno, teniendo en cuenta el contexto, presidente. Teniendo en cuenta el contexto, el inicio de temporada es común. Yo creo que el inicio de temporada es descomunal, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Con tantas bajas, tantos jóvenes, ¿no? Hemos empezado bien. La verdad es que nuestro entrenador entiendo que lo está haciendo muy bien, que además pues no tiene excusas en el sentido de que no busca excusas en los lesionados para él. Pues bueno, es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Ahora se nos están recuperando algunos que son muy importantes. Estamos esperando pues la reincorporación ya de Franky de Jong, que el otro día ya salió unos minutos. También estamos esperando pues Germín, Dani Olmo, Gaby. Y bueno, así que hay muchos partidos. El calendario pues nos obliga a tener unas partillas competitivas, pero además pues amplias. Y yo creo que la incorporación de jugadores de la cantera este año está dando muy buen resultado. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Y ya te digo, es un entrenador muy profesional, que él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla. Y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick la partilla. Presidente, usted que fue una referencia. Vosté sembla que sí, va a ser una de las personas de la PUC que la han tratado. Sí. La portada del primer director de futbol, y la provincia esportiva, y ellos van decidir que había de ser el entrenador. Y nosotros, como a Junta Directiva, nos vamos a aceptar. Y yo quería preguntar, ¿aquest comenzamiento tan bueno a nivel de resultados, a nivel de jugo, diría sorpresa, sería un positivo? No, el Reco ya em va dir que tenía confianza en que esto funcionaría muy bien. Que el entrenador sabía que habíamos de dar un nuevo impulso, habíamos acordado que habíamos de dar un nuevo impulso. Nos va decidir que fos el Hansi Flick, y a más a más, Hansi sabe que las mejores épocas del Barça han estado cuando hemos tenido muchos jugadores del planter que, digamos, reforzados en jugadores de primer nivel que han fitxado. Entonces, es cuando nos hemos tenido más éxito deportivo. Es un estudioso del Barça, es un apasionado del Barça, y a más a más, yo creo que lo está haciendo muy bien y la Junta Directiva ha estado muy seguro. Presidente, hoy usted habla de la vida. Presidente, hoy usted, que es una referencia en lo de los ultras, que frenó el tema de los ultras, y de la Asamblea, Presidente, una última risultada. En l'Asamblea, la oposición se queja de que no se presentó a las changingidades. Pues bien, como hemos escuchado, La Porta insiste que Hansi Flick no es un entrenador de excusas y está más que claro que se refiere en este caso a Xavi Hernández. Se ve claramente que La Porta todavía está dolido y enfadado con Xavi. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo Ronald Araujo en el Barça. Como sabemos, el central uruguayo está casi en la recta final de la recuperación de su lesión, pero naturalmente la noticia no es esta. Varias fuentes cercanas al club aseguran que el central charrúa está en la lista de traspasos del Barça para el próximo mercado invernal. De hecho, las mismas fuentes afirman que el club traspasará a Ronald Araujo en el próximo mes de enero si reciben una oferta convincente por él. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos purés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!